Un accidente de tránsito se registró siendo aproximadamente las 10 de la mañana del miércoles en la vía que une al municipio de San Alberto con el corregimiento de la Mata Sur del Cesar. La víctima mortal fue identificada como Moisés Carrascal Solano, de 59 años de edad, quien circulaba en una motocicleta de placas R y Z 98C, cuando fue impactado por un automóvil de placas NBW 554. El hombre falleció de inmediato pese a las labores de auxilio que le prestaron viajeros del sector. El cadáver fue infeccionado por unidades del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía de Tránsito y Transportes del Departamento del Cesar.